La tarea más complicada y más difícil hoy era salir a responder y a garantizar el respaldo a la organización sindical. Yo creo que hoy tener 27.000 votos a nivel nacional, ahora las claras, que tenemos un gremio que a pesar de que sufrió la baja de unos 20.000 puestos de trabajo, estamos hablando de un gremio que está preparado para dar la pelea para lo que se nos viene, ¿no? Porque en definitiva, esta circunstancia que desemboca en esta elección no hace más que reafirmar cuántos trabajadores están con la herramienta sindical pronto para ir a pelear y a defender más que nada su convenio colectivo. Entonces, yo creo que esa es la primera situación, el primer balance que tenemos que hacer es el respaldo a la organización en todo el país. Y bueno, y está claro que no hay palabra para agradecer el camino que ha tomado este grupo de trabajadores acá de frente de la departamental y que el objetivo siempre fue estar al lado del trabajador. Tenemos bien en claro que no existe la dirección departamental, sino al centro de trabajo organizado. Para eso se organizó el trabajo, se fue y se habló con los trabajadores. Y bueno, yo creo que hoy los resultados son contundentes. Las latas hablaron y dijeron que el respaldo era para los que estuvieron al lado del trabajador y para los que conocían la realidad del trabajador desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días del año. Y bueno, hoy la verdad es un triunfo compartido, compartido con cada trabajador de cada centro de trabajo.